Para México, lindo y querido guapo. A ver, ¿qué va a ocurrir en mí? Vea, chancho, últimamente me he puesto a detallar nuestras redes sociales, la suya y la mía, y creo que estamos muy mal, hermano de foticos. Pues usted no vio esa foto. Sí, hablando de eso. De subir, por favor, miren la foto en Twitter, por favor, en arroba los 40 Colombia. Sale Carolina Cruz, obviamente es pampanante, pues yo soy un excremento y Julio sale muy pinta. Pero el detalle de la foto, es como si Blanco no hiciera parte de la emisora y estuviera como diciendo, me dejan salir con ustedes, por favor, quiero salir en la foto, mi señor. Mi señor. En arroba los 40 Colombia, en Twitter, por favor, vayan y busquen esa foto. Uy, no, no. Vea, hablando de foto, chancho, y después de lo que sucedió el día de hoy, porque, hombre, muchas veces uno tiene la oportunidad de tomarse una foto y no todos los días, por ejemplo, nosotros con Carolina Cruz, por ejemplo. Correcto. Es por eso, chancho, que nos vamos hasta México, tenemos a Alex Córdoba, él es uno de los fotógrafos más reconocidos en diferentes lugares del mundo, también en España. Y tenemos varias preguntas para hacerle a Alex con las buenas noches, por supuesto, en Insomnia. La primera de ellas, Alex, ¿cuál sería la forma más precisa para tomar una fotografía desde el lado, por supuesto, de la moda? Excelente. Pues mira, para empezar, tú tienes que entender muy bien, o sea, qué es para ti la moda, ¿no? O sea, como el significado que cada quien le da la moda personal, incluye mucho en cómo la interpretas. En lo personal, una buena fotografía de moda tiene que transmitir una emoción, algo más allá de que es solamente un fin estético. Y mi trabajo siempre se traduce a eso, ¿no? Como una fuerza, ya que una fuerza, o sea, como femenina, o lo que es como de masculinidad, más arriesgados. Entonces, siempre voy como en base a las emociones. Para hacer una muy buena foto tienes que tener muchísima seguridad también. Oiga, chancho, a mí me faltó de pronto seguridad en esa foto, ¿sí? Sí, no. Es que es como si... Horrible, sale como una mula. Señora Carolina, ¿puedo estar con usted en el mismo plano? Pues vea, hablando con Alex Córdoba, que lo tenemos desde México hasta ahora en insomnia, ¿cuáles serían, Alex, esos dos o tres tips para tomar una buena foto? Porque, pues definitivamente, a mí me fue mal hoy. Buenísimo. Pues claro que nada, tienes que buscar una muy buena luz. La luz lo hace todo. Si crees que es lo primero que yo me decido cuando no tomo fotos, o tomo yo fotos a la gente, la luz es primordial porque eso es lo que va a definir toda la foto. Segundo, buscar un tipo de composición o un tipo de elemento que añada algo más visual, atractivo a la foto. Porque la gente, pues evidentemente, gracias a las redes sociales, somos muy visuales, ¿no? Nos gusta ver cosas bonitas o cosas que sean estéticas. Y partiendo de ahí, creo que el ternero sería, pues nada, ser tú mismo, estar seguro de tu personalidad, de lo que tienes que ofrecer y, pues, trabajar sobre eso, básicamente. ¿Usted cree, Chancho, que yo fui, o sea, fui yo mismo en esta foto, o no? Por eso, es que usted, todo lo que está diciendo Alex, usted no lo cumplió. No lo cumplí. Es que, en serio, como si fuera un señor ahí que va pasando ahí. Además, inclina el cráneo hacia atrás como si fuera Esmígol y como... Por favor, quiero, quiero que me tengan en cuenta. Y además se aleja, se aleja del plano. Por favor, la foto que estamos hablando está en el Twitter de ArrobaLos40Colombia. Es Julio Correal, su servidor, la espampanante Carolina Cruz y el señor de los dulces. El man de la banderita de Colombia de City TV, ese es Roberto Blanco, debería ser Falcaú uno. Bueno, vea, ya para cerrar... El man de la bandera y Blanco. Yo lo sé, Chancho, yo sé que esa foto fue muy mal tomada, la verdad. No, mal tomada no. Pero por eso decidimos... No, mal tomada no, yo estuve posando mal. Pero vea, debo admitir que por eso estuvimos contactando en este momento a Alex Córdoba, que es uno de los fotógrafos más importantes en Ciudad de México. Y ya para cerrar la entrevista que está desde México en este momento, Alex, ¿qué se podría hacer desde el lado de pronto de la fotografía para ayudar a una persona a que se vea bien en las redes sociales? Pues mira, la ventaja de las redes sociales es que tú puedes arriesgarte más. O sea, no precisamente vas a estar vestido de amarillo por completo para el diario, ¿no? Entonces si te atreves a usar colores diferentes, a salir de ese esquema que es lo que tú conoces, yo estoy dando consejos generales que yo sé que toda la gente va a ser como muy... va a hacer uso como de ellos, como de algo muy positivo, ¿no? Y creo que eso está muy cool porque imagínate que yo llego a hacer y yo les digo que fíjate que tú puedes usar estos colores para verlo mejor y son cosas que tú puedes emplear. O sea, cualquier tipo de perfil de persona puede identificarse con todo lo que vamos a trabajar ahí. Pues bueno, un abrazo para Alex Córdoba. Chancho, es uno de los fotógrafos más importantes, referentes contemporáneos de la fotografía en México, Estados Unidos y España. ¿Y por qué también decidimos llamarlo? Yo sí, vea, el error fue mío, Chancho. Yo no posee, me dieron nervios, me dio susto una cosa a la otra, Carolina Cruz. Pero también me di cuenta que tengo como un peluquín, pues, hermano, y le cuento que se viene la cuarta temporada de Cámbiame el Look por el Canal I el próximo 16 de septiembre. Ya en cuatro días lanzan esto. ¿Usted cree, Chancho, que debamos cambiar de look? ¿Usted sí le mediría cambiarse de look, Chancho? No, pero es que, de verdad, insisto, yo estoy contento. Lo que decía Alex, la personalidad, pero usted, usted sí cambiese todo. ¿Pero qué cree usted que deba cambiarme, Chancho? ¿Me cambió peinado? El cuello que sale ahí como un esmigo. Mi señor, este es insomnio. Lleme su anillo, mi señor.